Ya sé güey, está bien potente Me recuerda a cuando salió el juego Muchos cuando jugaban con Abby se mataban porque lo hacían Sí salió mucho meme sobre eso ¿Cuánto me dirá Abby? ¿Un 80? No sé Híjole ¿Y ahora qué quieres hablar? Es bien incómodo verlos a ustedes dos juntos amigos La neta, ya traumaron a mi hermano El Mikito Chicos, eso qué horror Soy pésimo con los niños No sé chulo No, porque tu waifu dijo que no fuera No puedes tener dos esposas, desgraciado Elige ¿Qué quieres hacer amigo? ¿Qué estás diciendo? ¿Embarazas a la médico? ¿Te escabechas a esta y luego quieres que las dos se vayan contigo a Santa Barba? No te entiendo Se ha llevado a nuestro bote, tíos ¿El barco está listo? Aún no ¿Cuánto tiempo? Un par de horas Ya, Dios Lo alcanzaremos Tomaremos una lancha del pueblo Y acaba de salir de cirugía Estoy bien ¿Cómo voy a encontrarlo? Iré contigo Owen Tú te quedas, wey Exacto No dejaré que vaya sola Lo harás Porque no estás invitado Yo tengo que ir reparando el velero Ordena tus prioridades Yara, vámonos Toma la perro Ahora sí Organiza tus prioridades Desgraciado Owen, ¿está bien tarugo? Claro que sí, amigochi No me echen Su cara de tarugo Confirmó Confirmó